Estamos en Food for Future y esto es un prototipo de sistema no invasivo de identificación y caracterización de fluidos desde el exterior de depósitos o tuberías que pueden ser de acero o cualquier material. Está basado en ultrasonidos y el principio es que generamos ondas ultrasonicas que son capaces de atravesar tanto las paredes opacas metálicas como el fluido y en función de los cambios del fluido monitorizamos esos cambios con la señal ultrasonica que recibimos y somos capaces de saber qué cambios han ocurrido en el fluido o cómo ha cambiado el fluido. Aplicaciones de esto puede haber infinidad pero sobre todo interesante en aquellos sistemas o procesos industriales en los cuales no podemos meter un sensor dentro por no romper el cerramiento o directamente nos interesa por temas de esterilidad no tener que contaminar la muestra. Ejemplo, sector farmacéutico o sector vitivinícola hemos trabajado monitorizando la fermentación de vino en bodegas directamente.